Música Sin prender la estufa vamos a añadir media taza de harina de maíz, una taza de leche Dos cucharadas de azúcar, estoy utilizando sustituto de azúcar o azúcar de dieta Una cucharada de vainilla Una pizca de sal Vamos a mezclar Y voy a añadir otra taza de leche porque me di cuenta que le hace falta un poco más de leche Ya va espesando poco a poco Música 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 Música